El Evangelio de Jesucristo Siéntense por favor, amado Sahin, Sheme Pakashahin, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. El día de hoy le invito a visitar la página de internet www.yacobswell.net Es una página que hemos hecho para Esplendor del Eterno en inglés. El día de hoy quiero compartir varias cosas, varios puntos que son importantes. En primer lugar, están naciendo muchas almas a nivel mundial. Y nuestros amados Sahin, que hablan inglés, necesitan conocer toda esta gran verdad. En primer lugar, quiero anunciar que esta página de internet, Pozo de Jacob, jacobswell.net, va a ser dedicada exclusivamente a los hermanos que hablan inglés. En la página encontrarán, prontamente, correos electrónicos, emails, de hermanos que hablan muy bien el inglés, para que les puedan ayudar a resolver sus preguntas, sus dudas de la Torah. En segundo lugar, quiero comentarles que en dicha página, ya se encuentra este libro, que es el libro de la Quejilá. Este es el libro de la Congregación, y todo está en inglés. No lo hicimos solos. No lo hicimos solos. La ayuda que recibimos, de la Quejilá, Gozo y Paz, en Nueva York, es de mucha bendición. Y nunca nosotros nos daremos honra por algo que no hicimos. Entonces, la traducción fue hecha por ellos, y bendecimos a nuestros amados Sahin de Nueva York. Ahora, este libro, ya se encuentra en la página, pozo de Jacob, jacobswell.net. Ahora, en la portada, vemos las tablas de la Torah, y por ejemplo, lleva un índice muy hermoso, muy bonito. Y por ejemplo, lleva temas como la Torah, la mala interpretación de la Torah, las dos casas de Israel, las dos casas de Israel, el nombre del Eterno, el nombre del Eterno, el pacto de la Brit Milá, circuncisión, las fiestas de Pesach a Sukkot. Ahora, todos esos temas, también están en audio. Entonces, el libro ya se encuentra dentro de esa página de inglés. Y los temas, que ustedes pueden encontrar, en audio, son descubriendo la verdad, el tema de la Torah, las dos casas de Israel, la restauración ha llegado, la restauración ha llegado, liberación demoníaca uno, y liberación demoníaca dos. De esto voy a ministrar por la tarde. Si el Señor lo permite. Hay dos audios, que le titulé, la mala interpretación de la Torah, entonces es el uno y el dos. Y quiero recordar que todo está en inglés. Y quiero recordar que todo está en inglés. Estamos hablando del audio. Está también la Brit Milá, el pacto de la circuncisión, y hay muchas dudas sobre cómo se debe guardar el Shabbat. Cuál es el orden para guardar el Shabbat. Entonces hay un audio en la página Pozo de Jacob, en la página pozo de Jacob, en la página pozo de Jacob, que se titula Sidur del Shabbat, que se titula Sidur del Shabbat. También está el tema, el milagro del Shabbat. También el milagro del Shabbat, lo que son las fiestas, las fechas, el principio del año hebreo, la fiesta de Pesach, la fiesta de Hamatzá, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Yom Teruah, la reconciliación en Yom Kippur, la fiesta de Sukkot. También está el tema de la fiesta de Rosh Hodesh. Y en contraposición están las fiestas paganas para que ustedes sepan por qué no deben de guardar la Navidad. Ni tampoco guardar el Año Nuevo Romano. Hay tres audios también. Hay tres audios también. Recuerden todo el inglés. Todo es en inglés. Mashiach, Yashua es Elohim. Son tres audios. Está el tema de la bestia y la estación espacial. El tema del tercer ojo. El tercer ojo. Sobre esto es importante que lo escuchen porque hay mucha información en el mundo sobre la Nueva Era. Está el tema de trastorno bipolar. Este es un problema médico, pero más que nada espiritual. Está afectando a millones de personas en el mundo. Está el tema de trastorno obsesivo compulsivo. El tema de la depresión 1 y 2. Depresión, part 1 y part 2. El tema de salud integral. Y unos temas importantes que sí me interesa mucho que escuchen con atención. ¿Por qué no a la Kabbalah? ¿Por qué no a la Kabbalah? ¿Por qué no a la Kabbalah? Y también hay otro audio que le titulé Los 72 Nombres de Dios. ¿Por qué no hay que invocar esos nombres? Porque en muchas congregaciones están regalando ese cuadro y con toda autoridad lo digo no es más que invocación de demonios. Estas son invocaciones de demonios. Ahí lo explico punto por punto. También está profundidades del alma y de la mente el misterio de la vida y de la muerte y algo más y también está creación y la ciencia lo que vamos de la segunda serie lo que vamos del tema de la confianza y otros temas más. En sí, si ustedes estudian el libro de la Kejila y estos audios van a aprender mucho amados a Him. Ahora, quiero que sepan que son bienvenidos a esta congregación Gozo y Paz y quiero dar solamente algunos puntos porque hay muchos hermanos que son nuevos totalmente y que necesitan saber la verdad. El nombre del Todopoderoso no es Jehová. No es Jehová. Si tú buscas la información de lo que significa Jehová encontrarás qué significa el destructor y no estoy mintiendo. Eso significa entonces cuando una persona lee el Salmo 23 y dice Yahweh es mi pastor y dice Yahweh es mi pastor pero ese es el nombre correcto pero si dice Jehová le está invocando al destructor entonces en los profetas está anunciado la restauración y dice en la Tanaj que en el final de los tiempos el Eterno daría a conocer su verdadero nombre. De hecho aquí lo tenemos nosotros y quiero un acercamiento de la cámara por favor la primera letra es Yod la segunda Hei Bab the next Bab and the last Hei entonces el nombre se pronuncia Yahweh the name is pronounced Yahweh 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 ahora con letras hebreas nosotros escribimos we write Yod Hei Yod Hei Bab Bab Shin Shin Hai Hay Yahshua Yahshua y quiero decirles que es el mismo Elohim por eso les dije que hay un audio titulado Yahshua es Elohim entonces para cualquiera que ha aprendido a leer Hebreo cuadrado aquí tenemos el nombre de todo poderoso entonces vamos a suponer que hay una persona que sabe leer perfectamente bien el Hebreo cuadrado y le dice a alguien dime que dice aquí y entonces el que lee perfectamente y el que lee perfecto Hebreo dirá Yahweh eso dice Yahweh y aunque la otra persona le pegara le dijera no ahí dice Jehová el que sabe leer Hebreo dirá no yo sé leer Hebreo pero ahí no dice Jehová ahí dice Yahweh la historia es muy larga pero quiero decirles que el nombre fue cambiado a propósito por eso es muy importante que escuchen los dos temas de las dos casas de Israel pero voy a hacer un breve resumen después de la muerte del rey Salomón el reino se dividió en dos la casa de Judá permaneció con la tribu de Benjamín y algunos levitas pero la mayoría las diez tribus fueron hacia el norte ahí empezó la catástrofe para Israel entonces si tú estudias esos temas verás que el Abacadosh Yahweh es su nombre Él ocultó su nombre y lo ocultó a través de gente perversa eso es a propósito para que la gente no supiera el nombre después vamos a hablar mucho sobre las malas traducciones de la Tanaj y vamos a aprender muchas cosas más y vamos a aprender más cosas la situación es que el nombre es Yahweh ahora el nombre del Mashiach es Yahshua ahora el nombre Jesús no es el más correcto no es el correcto porque Jesús viene de Jesús de Zeus y de Deus que significa el sol brillante de domingo de hecho que significa sonday el día del sol del paganismo romano entonces todos los que se dicen cristianos o los que son cristianos están adorando un día falso ahora la Tanaj es clara y dice esto que Elohim tiene un nombre sobre todo nombre entonces tiene un nombre sobre todo nombre y en la tierra encontramos que cualquiera se llama Jesús entonces analicemos con el cerebro que Elohim nos regaló yo conozco un Jesús que vive a dos cuadras de acá que toma mucho alcohol y tiene dos o tres señoras y tiene dos o tres señoras están en adulterio también conozco otro Jesús que vive en otra colonia que vive en otra ciudad y él es drogadicto y él hace drogas hay otro Jesús que ahorita está en la cárcel por ladrón entonces no se ofendan porque no se ofendan hay que tomar esto con mucha madurez ahora la situación es esta el Elohim tiene un nombre sobre todo nombre y Yahshua es único no hay nadie en la tierra que se llame Yahshua solamente él ahora si a algún ser humano se le ocurre ponerle Yahshua a uno de sus hijos estaría blasfemando el nombre del Elohim Shua significa salvación Shua significa salvación entonces estamos diciendo que Yahweh es nuestra salvación ahora si nosotros decimos Yeshua es decir con la letra E estamos diciendo salvación salvador estamos diciendo uno de sus atributos es decir que él salva pero no es su nombre pero no es su nombre de hecho en el judaísmo ortodoxo muchos dicen Jerusalén pero otros dicen Yerushalay y lo he visto escrito por judíos ortodoxos en la fonética hebrea y en el hebreo y en el hebreo cuadrado o bien con las vocales o con las vocales entonces él tiene un nombre sobre todo nombre de hecho hay dos palabras hebreas que todo el mundo pronuncia la palabra la palabra hebrea halel significa exaltación y ya es la abreviación del nombre de Elohim entonces decimos jaleluya o aleluya de Yahweh de Yahshua no decimos aleluje no decimos aleluje de Jehová o aleluje de Jesús no no decimos eso decimos aleluya 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 ahora vamos por favor a abrir la Tanakh y muchos piensan que Yahshua Mashiach vamos a Mateyahu a Mateo y vamos por favor despacio por los hermanos nuevos y vamos a Mateo 5 17 recuerden que hay dos audios que están lógico en inglés la mala interpretación de la Torah y aquí en Mateo 17 ah de Pakashah alelu Matthew chapter 5 verse 17 think not that I am come to destroy the Torah or the prophets I am come to the I am not come to destroy but to fulfill entonces Yahshua Mashiach no vino a abolir la Torah ni los profetas porque él es la Torah viviente él es Elohim ahora muchos han dicho bueno es que él clavó en el madero en la cruz la Torah y ya no nos toca la ley de Dios and we do not have to follow the law of God no pero si nos toca yes we have to follow the Torah por ejemplo en el caso de Pablo for example in the case of Paul Shaul en Hebreo esto correcto es un nombre is his name muchos dicen bueno él ministraba el Nuevo Testamento no él ministraba la Torah vamos por favor a Romanos la carta de los Romanos y vamos por favor al capítulo 3 y en el verso 31 Romanos 3 Romanos 3 31 ya lo tienen homenaj homenaj entonces la Torah no se invalida con la fe sino se confirma con la fe porque la palabra emunaj en Hebreo es fe entonces quiere decir que se cree se tiene confianza y se obedece entonces aquí estamos viendo como Shaul no habló mal de la Torah de hecho hay cuatro versos más donde claramente Shaul habla de que él no no ministraba otra cosa que no fuera Torah vamos por favor al libro de los Hechos en el capítulo 24 Hechos 24 Act verso 14 verse 14 Hechos 24 verso 14 Act chapter 24 verse 14 homenaj Aleluya ahora aquí Shaul está diciendo Shaul está claro aquí y es muy importante que por favor lo subrayen amados a Him subrayenlo porque Shaul mal llamado Pablo nunca habló mal de la Torah guardaba la Torah y enseñaba Torah ahí mismo adelantito en el capítulo 25 chapter 25 verso 8 capítulo 25 chapter 25 verso 8 verse 8 ah que va a casar while he answered for himself neither against the Torah of the Jews neither against the temple not yet against Caesar have I offended anything at all entonces él no pecó en nada so he didn't commit sin él no habló contra la Torah he didn't speak bad about the Torah ahora hay muchas traducciones mal hechas tratando de dar a entender que el pueblo judío es uno y que la iglesia cristiana lo reemplazó pero no no es así el único pueblo de Elohim Yahweh es Israel ahora vamos por favor a ver otro verso let's see other verses ahí mismo en Hechos 26 Acts chapter 25 verso 22 Hechos 26 verso 22 verso 22 homenaje having having therefore obtained help from Elohim I continue unto this day witnessing both to small and great saying known other things than those that are in the prophets and Moses did say should come so in the traducción in English the translation into English it says that Shaul continued persevering persevering no diciendo nada he didn't say anything fuera de la Torah outside the Torah of Moses neither he ministered he taught he never ministered anything that was not the prophets por haber en Hechos 28 verso 17 verse 17 Hechos 28 verso 17 verse 17 homenaje and it came to pass that after three days Paul called the chief of the Jews together and when they were come together he said unto them men and brethren so I have committed nothing against the people or customs of our fathers yet I was delivered prisoner from Jerusalem even into the hands of the Romans so what were the customs of the fathers to what fathers is he referring to Abraham Isaac and Jacob what were the customs the holy Torah Shabbat has always been kept and later I will say I will share this information with you now we will study one of the verses the most misunderstood verses of the Tanakh of the Bible Romans chapter 6 verse 15 Romans chapter 6 verse 15 what then shall we sin because we are not under the law but under grace God forbid so la realidad es que no se está refiriendo a la Torah de Elohim porque al decir no estamos bajo la Torah no no se está refiriendo a eso se está refiriendo a la ley del pecado entonces la traducción es correcta así porque no estamos bajo la ley del pecado sino bajo la gracia es decir, gracia siempre ha habido y si tú estudias el audio de la Torah encontrarás ahí que explico que gracia siempre ha habido Noé, Noá fue salvo por gracia dice que halló gracia ante los ojos del ojijo ¿Por qué? porque no pecaba ahora la explicación es esta si nosotros vamos al capítulo siguiente en Romanos 7 Romanos 7.25 Romanos 7.25 I thank Elohim through Yahshua HaMashiach our Lord so then with the mind I myself serve the law of Elohim but with the flesh the law of sin así que está hablando aquí de dos leyes so here it is talking about two laws la ley de Elohim the law of Elohim que es la Torah which is the Torah y la ley de la carne and the law of the flesh que es el pecado which is sin entonces dice que con la mente sirve a la Torah it says that with his mind he serves the Torah but with the flesh he serves a la ley del pecado the law of sin entonces la traducción más correcta es que sirvió porque Shaul ya no pecaba esto es muy importante ahí mismo adelante en el capítulo 8 chapter 8 y en el verso 2 verse 2 ahí capítulo 8 verso 2 Romans chapter 8 verse 2 for the law of the spirit of life in Yahshua HaMashiach has made me free from the law of sin and death bueno entonces se la entiende muy bien que gracias al Ruah HaKurish de Yahshua HaMashiach nos libró de la ley del pecado bueno entonces regresemos por favor a Romanos 6 verso 15 porque en esto mucha gente se ha confundido y lo utiliza como pretexto para seguir pecando as an excuse to commit sin entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley what then shall we sin because we are not under the law recuerden que se refiere a la ley del pecado remember it refers to the law of sin porque la Torah es eterna because the law the Torah is everlasting y es para siempre and is for every ahora now nosotros entendemos claramente we clearly understand que dice en Bereshit en Génesis Génesis says Bereshit quiere decir en el principio Bereshit means in the beginning que Elohim creó los cielos y la tierra that Elohim created the heavens and the earth y que el séptimo día reposó and that he rested on the seventh day y el séptimo día lo consagró a él and he consecrated the seventh day to him lo apartó para él pero si nosotros revisamos if we dice que Elohim if we read it says that Elohim made this y que fue la tarde y la mañana un día y fue la tarde y la mañana y la mañana otro día otro día another day entonces el horario que llevamos ahora o que hay ahora de doce a doce lo opuso el espíritu del antimachíach en el libro de Daniel está profetizado que el antimachíach cambiaría los tiempos y los horarios entonces para nosotros claramente nosotros entendemos así porque es así que es de tarde a tarde por así decirlo entonces un ejemplo de puesta de sol a puesta del sol si el sol se pone a las seis de la tarde entonces ahí está iniciando el día ahora el espíritu del antimachíach está operando desde hace miles de años nada más en el jardín del Edén ahí empezó todo ahora desgraciadamente el imperio romano Constantino cambió el día de adoración de Shabbat por el domingo porque él era adorador del sol ahora analicemos esto los egipcios adoraban al sol los griegos adoraban al sol los romanos adoraban al sol y también todas las culturas prehispánicas aquí en México mayas coltecas etcétera etcétera aztecas y demás todos adoraban al sol y todavía no había el imperio romano en muchas de ellas entonces ¿de dónde salió esto? ¿qué es la origen de este satanás? entonces nosotros no podemos seguir tú no puedes seguir la ley de satanás tú tienes que seguir la ley de Dios llamada Torah la palabra Torah en sí es instrucción de Elohim para su pueblo y la palabra Torah tiene un contexto aún mayor quiere decir dar en el blanco entonces no nos dejamos ni a un lado ni a otro estamos en el blanco y entonces tenemos éxito en todo tenemos bendición en todo vamos por favor a abrir la Tanakh y vamos al libro de Éxodo Shemot en el capítulo 20 vamos para allá Éxodo Éxodo 20 ahora en todas las Biblias cualquier versión que sea tú vas a encontrar que dice que el séptimo día es el día de reposo nunca dice en ninguna Biblia en ninguna traducción nunca dice que sea el primer día de la semana el día de reposo ahora quiero invitarlos nuevamente por favor a que escuchen los dos audios la mala interpretación de la Torah ya están en esta página they are available in this website jacobswell.net entonces ahí tú vas a encontrar explicaciones más detalladas so you will find more detailed explanations bueno Éxodo 20 Éxodo chapter 20 verso 8 al 11 through 11 ah de Bacashan remember the Shabbat day to keep it holy six days shall you labor and do all your work but the seventh day is the day of Shabbat to the Lord Yahweh your Elohim in it you shall not do any work you your son nor your daughter your manservant nor your maidservant nor your cattle nor the stranger that is within your gates for in six days Yahweh made heaven and earth the sea and all that is in them and he rested on the seventh day wherefore Yahweh blessed the Shabbat day and hallowed it así que Shabbat es del Adon es of the Yahweh Yahweh no es de nosotros it is not for us we can work on six days and do many things of course living a holy life but the seventh day is a special day for that reason we are everyone here together it never says the first day in no bible so catholics keep sunday but from catholicism many denominations come pentecostals pentecostals evangelicos metodistas metodistas la cantidad de denominaciones many denominations vamos los mormones también guardan el domingo mormones also keep sunday todos siguen a roma they all follow rome pero tu ya no tu guardarás el Shabbat y el eterno te va a bendecir ahora tu has sentido un amor especial por Israel no será que eres parte de Israel si claro que si hay mucha gente que está descubriendo sus raíces hebreas y entonces ellos sienten no solamente una emoción sino sienten amor por el todopoderoso guardar el Shabbat por usar un talit con su tzitzit y todo esto está en la Torah las religiones le quitan y le agregan a Tanakh todo lo que tú estás viendo hoy está en la Tanakh si tú me preguntaras por qué se pone esto se llama Talit entonces yo te diría que en Deuteronomio 22 verso 12 dice el manto con que te cubras está en la Biblia ahora tú le preguntas a un religioso católico por qué utiliza la sotana no te lo va a poder explicar porque no está en la Biblia si tú me preguntaras por qué tiene estos hilitos y por qué están picados de azul entonces yo te diría está en la Tanakh en el libro de números en el capítulo 15 verso 37 a 41 y así cada cosa que hacemos todo está en la Tanakh pero tú le preguntas al Papa por qué se pone el gorro llamado Mitra y no te va a poder responder él sabe la verdad pero no te lo va a decir but he will not tell you the truth it means the mouth of the fish of the God Dagon so there are many things that you need to know and of course as I can I will explain y los amados hermanos de los cuales van a aparecer sus correos electrónicos en esta página te van a poder ayudar a responder tus preguntas para todos ustedes que hablan inglés ahora está claro que el día es Shabbat ahora vamos al Salmo 119 hace un momento les explicaba yo algunas cosas quisiera yo abarcar lo más que se pueda hoy y yo estoy seguro que si tú pones atención el Elohim de Israel te va a bendecir el Salmo 119 es el Salmo más extenso que hay no hay otro Salmo más extenso y en sí este Salmo es el que más habla de la Torah ahora tú ves Salmo 119 y abajito hay un nombre que dice Alef pero es el nombre de la primera letra hebrea del Alefato entonces están las letras hebreas en todo lo que es el Salmo por ejemplo entre el verso 8 y el verso 9 dice Bet entre el verso 16 y verso 17 dice Gimel o Gimel entonces están aquí las letras hebreas y vamos hasta el final del Salmo 119 y entre el verso 168 y 169 ves que dice Tav esa es la última letra del alefato hebreo ahora quiero que sepan que en la Tanakh en el original hebreo están estas dos letras juntas estas dos letras están juntas Alef Tav que significa por así decirlo el principio y el fin que significa entonces el principio y el fin ahora quien es el principio y el fin y el fin Joshua Mashiach el mismo Elohim y es que en este Salmo vamos al principio del Salmo vemos que se habla mucho de la Torah todo el tiempo es hablar de la Torah y nosotros realmente nos deleitamos leyendo el Salmo entonces vamos para el verso 10 ya lo tienen los mandamientos son la Torah ahora vamos al verso 18 entonces está diciendo el salmista abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah es que la Torah es una delicia ahora cuando se empieza a ministrar Torah y la gente se enamora de la Torah y guarda la santidad y viene a un Shabbat y empieza a guardar los mandamientos se goza porque está escuchando palabra de Elohim que viene desde los cielos y se pasa a tomar el pan el vino y el vino se bendice a los niños danzamos y eso es Torah ahora para los santos para los Kadoshim ellos me van preguntando esto es Torah yo les respondo que es Torah entonces ellos dicen yo quiero más Torah porque la Torah es una delicia no es una carga el cristiano como no la conoce piensa que es una carga pero no una delicia cuando son las fiestas grandes como Pesach Hamatsa la fiesta de los panes sin levadura cuando es Shavuot la fiesta de las semanas se ha conocido como Pentecostés pero lo más correcto es Shavuot cuando son las fiestas de Yonterua la fiesta de Sukkot vienen hermanos de otros países es más hoy mismo acá en la congregación tenemos visitas del país de Costa Rica y no es fiesta vamos aquí está grande es Shabbat y las hermanas están gozando acá y tenemos una pareja que nos visita del país de Chile y parece ser que ya llegó otro a de Chile entonces ¿por qué vienen de tan lejos? estamos a miles de kilómetros porque ellos quieren aprender de la Torah ellos vinieron de muy lejos a este pozo de Jacob porque quieren beber agua de la Torah y saben nosotros aquí los bendecimos mucho y les deseamos lo mejor ahora hay muchos más versos por ejemplo el verso 51 del Salmo 119 de Salmo 119 de Apakashah eso es lo que va a pasar cuando empiezas a guardar la santidad empiezas a guardar la y todos empiezan a burlar de ti no ya no contamos contigo te volviste un santo ya no quieres tomar alcohol ya no quieres mentir ya no quieres ir con nosotros con las prostitutas pero es que el que guarda Torah no necesita de esas cosas para ser feliz nosotros es más aborrecemos el pecado bueno en este Salmo 119 vamos aprendiendo más que todo el tiempo dice Torah 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 por ejemplo vamos al Salmo al verso 113 perdón el verso 113 ya lo tienen oh bien ah entonces los hombres hipócritas son los hombres pecadores pero nosotros amamos la Torah de Yahweh aleluya ahora todo este bello Salmo lo leemos en cada servicio de Shabbat en la mañana de hecho es una de las preguntas que más me hacen pero quiero decir algunas generalidades en Shabbat por ejemplo no se compra no se vende no hablamos nuestras propias palabras no hablamos de negocios no hablamos en pos de nuestros propios caminos y una cosa muy importante no encendemos fuego porque está prohibido bueno pero a qué se refiere la bendita Torah a que la mujer no esté trabajando en la cocina porque es día de descanso entonces los hermanos aquí mi esposa guisa el día viernes de la mañana y ya se apaga la estufa ya no se prende más fuego y entonces los hermanos y hermanas traen sus alimentos a esta congregación hay un área de comedor y entonces terminando este servicio muchos van a comer poquito aleluya van a comer muy bien y van a beber bien y se gozan porque los niños juegan corren cantan gritan porque eso es lo que necesita un niño yo no sé no entiendo voy a hacer un paréntesis como en ciertas unidades habitacionales dicen no se admiten niños ¿cómo no se admiten niños? es la creación del hogar de hecho la alegría del hogar son los niños eso sí pero no entiendo yo eso bueno en fin es el mismo espíritu de la Antimaxia ahora nosotros vamos a ir por favor quiero mostrarles esta cita es en Éxodo por favor vamos para allá Éxodo 35 verso 3 éxodo 35 éxodo 35 verso 3 éxodo 35 verso 3 eso es ah ve para acá allá entonces en el día de Shabbat no se enciende fuego entonces todas esas cosas tú que eres nuevo en el estudio de la bendita Torah las vas a aprender y te vas a gozar y vas a ver que no es una carga y vas a ver que no es una carga es una delicia guardar la Torah muchos hermanos aquí y allá ya tienen tiempo estudiando Torah y a veces desgraciadamente se olvidan de su primer amor pero otros no pero otros seguimos en el fuego del Ruajacodes o si fuera el primer día que conocimos la Torah de Yahweh entonces los que estamos calientitos en el fuego del Ruajacodes queremos transmitir el amor por la bendita Torah cuando la persona peca no tiene paz en su corazón entonces la persona llora se arrepiente de sus pecados y sobre eso voy a hablar hoy en la tarde para que quede en esta página en el gozo de Jacob gozo de Jacob .net y de esa manera tú rompas maldiciones de todo tipo ahora ¿qué es lo que hace un nuevo creyente en Yahshua? porque debe de haber algunos pasos porque tienen que seguir ciertos pasos entonces la persona primero se arrepiente la persona primero se arrepiente siente dolor por sus pecados y se compromete ya no volverá a pecar ¿qué más hace? ¿qué más hace? bueno se aparta de los pecados porque dicen en Proverbios que el que se aparta de sus pecados y los confiesa que se alcanza compasión del Eterno después de eso la persona tiene que deshacerse de todo lo malo que haya en su casa revistas pornográficas películas del mundo libros que no son propios imágenes y dicen Deuteronomio capítulo 7 verso 25 26 ya hay que quemar todo eso no solamente romperlo sino quemarlo porque es maldición tener eso en la casa estoy hablando de los pasos que hace un nuevo creyente en Yahshua HaMashiach entonces yo dije que se arrepintió se aparta completamente de sus pecados va a dejar sus malas amistades y hoy en la tarde para morar a las almas humildemente les voy a compartir cómo romper maldiciones y lo vamos a hacer en el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach bueno la persona ya se deshizo de todas las cosas malas y entonces el siguiente paso es hacer Tevilá que es bautismo es decir es la inmersión en agua que es lo correcto pero estoy hablando así para que se entienda bueno ¿qué oración se hace? antes de entrar al agua ¿qué oración se hace antes de entrar al agua? ¿qué oración se hace Abacadosh Padre Santo Abacadosh yo te pedí perdón por mis pecados yo creo que Tú eres el Todopoderoso que Yahshua es el Mashiach y que es uno porque hay un solo Elohim porque hay solo un Elohim me arrepiento de todos mis pecados y antes de entrar al agua pronuncia esto recibo mi Tevilá en el nombre grande de Yahshua HaMashiach y te sumerges en el agua la sumersión o la inmersión es vertical es un invento el acostarse y el acostarse no es lo correcto ahora la Torah marca que debe de haber testigos por eso Juan el Bautista el hijo de Zacarías él estuvo de testigo en el Tevilá de Yahshua en el Tevilá de Yahshua HaMashiach entonces tiene que haber testigos bueno yo te aconsejo que cuando salgas del agua hagas esta oración abacadus úsame úsame abacadus entonces él te va a usar ahora posteriormente se unge con aceite al nuevo creyente al nuevo creyente la persona cambia su manera de hablar ya no dice groserías ya no ve cosas malas no ve televisión mala se deleita en el estudio de la Torah y una cosa muy importante viste correctamente hombres y mujeres con mucho recato no enseñando partes del cuerpo después lo ministraré con más profundidad la falda muy larga en las mujeres no escotes no enseñando los brazos ahora ¿por qué se cubre la mujer su cabeza? ¿por qué se cubre la mujer su cabeza? en el libro de Bereshiv en Génesis en el capítulo 24 en el capítulo 65 Rebeca Rebeca le preguntó al siervo de Abraham ¿quién es el joven que viene allá? es tu marido le dijo y enseguida se cubrió ahora sobre eso ha habido mucha controversia y muy malas traducciones a propósito para que la gente no guarde la Torah entonces la mujer inclusive se cubre su cabeza en ese lugar porque va a orar va a profetizar y en la que si está casada está sometida a su marido es la cabeza del hogar y dice la Tanakh que hasta por causa de los ángeles poco a poco voy a ir ministrando ahora el cristiano que no sabe ataca y dice ¿por qué se cubre su cabeza? bueno me cubro mi cabeza porque está en la Tanakh en la Torah y ellos argumentan de 1 Corintios 11 no es que dice la Biblia que el varón que se cubre la cabeza afrenta su cabeza bueno pero recuerden que hay muy malas traducciones para empezar la cabeza de todo varón es Yahshua Hamashiach él es la cabeza de todo varón entonces cuando dice que el que se cubre su cabeza se está refiriendo a que no pongamos arriba de Yahshua nada no pongamos el dinero los bienes materiales nada pero nosotros nos cubrimos la cabeza nuestra cabeza es Yahshua Hamashiach y nos cubrimos la cabeza porque es un mandato de la Torah bueno el paso siguiente entonces después del Tebila es que empieza a venir a la congregación y el problema que nos estamos encontrando es que no hay quejilot no hay congregaciones mesiánicas serias se cobra por entrar en las fiestas y no es correcto y no es correcto cobran por todo por los audios de enseñanza por los audio de enseñanza en esta página en esta página pozo de Jacob jacobswell .net todo el material es gratis no tiene ningún costo es completamente gratis tú puedes bajar copiar y regalar lo que quieras la Torah es gratis así la dio el Eterno bueno en el caso de los varones ya hicieron todos esos pasos de leer y entonces entran al pacto que se llama Brit Milag el pacto de la palabra la circuncisión es ahí donde muchos dicen bueno la circuncisión ya pasó es la del corazón ya lo de la carne ya no pero la Torah no dice eso para empezar ya leímos en Mateo 5 17 que Yahshua no vino a abolir la Torah ni los profetas ni los profetas entonces vamos a ver unas citas de la bendita Torah porque si Yahshua dijo que no vino a abolir ni la Torah ni los profetas es que es cierto entonces vamos por favor a Éxodo 12 Éxodo 12 verso 48 vamos por allá Éxodo 12 por favor Éxodo 12 verso 48 homenaje entonces está claro que ningún incircunciso en la carne puede tomar de Pesach entonces en esta congregación Gozo y Paz Número uno ministramos santidad Número dos que la gente realmente se arrepienta se aparte de sus pecados guarde el Shabbat vista correctamente coma kosher que es otro punto nosotros no comemos cerdo porque en Levítico 11 está la Torah la ley de la alimentación ahora pongan atención vamos a ir a una cita de los profetas sabemos una cita de la Torah ahora vamos a una cita de los profetas vamos por favor ahora Ezequiel cuarenta y cuatro verso nueve vamos para allá por favor Ezequiel cuarenta y cuatro verso nueve Ezequiel cuarenta y cuatro el abacador estaba enojado porque los dirigentes del pueblo estaban permitiendo que muchos incircuncisos estuvieran en el templo vamos a Ezequiel cuarenta y cuatro verso nueve Ezequiel verso nueve thus says Yahweh Elohim no stranger uncircumcised in hered nor uncircumcised in the flesh shall enter into my sanctuary or any stranger that is among the children of Israel well ya vimos Mateo 5 17 we already read Matthew chapter 5 verse 17 also Romans 3 31 donde Shaul dice que por la fe no se invalida la Torah that faith is not que se confirma la Torah make void by the faith it is established by faith las cuatro citas en el libro de los hechos we already studied the four verses in the book of Acts where Paul Shaul many of call him Rab Shaul then he says that he never spoke bad about the Torah now the salvation is for the obedient this is not the night open your Bible to the book of Hebrews vamos para allá y vamos a ver el capítulo 5 y el verso 9 vamos para allá Hebreos 5 verso 9 verse 9 and being made perfect he became the author of eternal salvation unto all them that obey him entonces la salvación no es una salvación barata it is not a cheap salvation no es una salvación por obediencia por obediencia entonces alguien que se imagine que puede ser salvo guardando el domingo guardando la navidad estando incircunciso uncircumcised de corazón de corazón y de carne y haciendo lo que se le antoja y haciendo lo que se le antoja y haciendo lo que se le antoja piensa que puede ser salvo he thinks that he is able to be saved pero no es así but it is not the truth de hecho el Shabbat de hecho el Shabbat es un pacto una señal y un mandamiento ahora las personas hacen oración y piensan que son escuchadas pero vamos por favor al libro de Proverbios en el capítulo 28 y en el verso 9 Proverbs chapter 28 verso 9 ya lo tienes amen he that turns away his ear from hearing the Torah even his prayer shall be abomination ahora la oración es abominable y lógico también la persona porque está tapando sus oídos y no quiere oír la Torah que bueno que tú tienes tus oídos dispuestos a escuchar la verdad la bendita Torah porque el que tapa sus oídos se le dice guarda el Shabbat su nombre es Joshua Hamashia no, no no me hables ya tapa sus oídos inclusive se tapa las orejas esa persona aunque ore aunque ayune aunque ayune el Eterno no le contesta porque es abominable su oración no está guardando la bendita Torah ahora en la bendita Torah hay varias fiestas y Joshua Hamashia cumplió cada fiesta y faltan tres por cumplir nosotros las celebramos como un ensayo entonces tú puedes escuchar todos esos audios y lógico están en inglés en esta página para que tú te goces sabiendo la verdad por ejemplo por ejemplo Joshua Hamashia no nació en diciembre él nació en la fiesta de Sukkot él murió en otra fiesta la fiesta de Pesach él resucitó en Bikurim las primicias el dio su Ruaja Kodesh en otra fiesta la fiesta de Shavuot él vivió como pan Hamatsa esa fiesta está pegada con la de Pesach él vivió como pan sin levadura decía yo que dio su Ruaja Kodesh en Shavuot ahora atención él rescatará a los creyentes después de la tribulación y antes de la ira ¿en qué fiesta? en la fiesta de Yom Teruah la fiesta de las trompetas también la tienes en esta página Pozo de Jacob él vendrá y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos en Yom Kippur y él entrará a reinar y nosotros con él en la fiesta de Sukkot si te das cuenta todo tiene que ver con las fiestas todo absolutamente tiene que ver con Yahshua Mashiach entonces yo te invito que sigas estudiando que sigas estudiando de la bendita Torah recuerda que tienes el libro completo de la Torah en esta página Pozo de Jacob tienes varios audios de los cuales ya mencioné en un inicio en un inicio más lo que yo vaya ministrando primeramente la vaca dos y que será traducido al mismo tiempo para que tú puedas gozarte aprendiendo de la bendita Torah tú no te quedes con esta información copia este video copia este audio y regálalo vamos a trabajar juntos y el Eterno te va a bendecir y el Eterno el Padre te va a bendecir Shalom Shalom Shalom